Y Guayaquil es sede de la Feria Internacional del Libro con actividades para toda la familia. Escritores de renombre participan en este encuentro. Decenas de expositores se dan cita en el Centro de Convenciones de Guayaquil en la Feria Internacional del Libro. Desde este 20 de septiembre hasta el domingo 24, los visitantes podrán disfrutar de una extensa exposición comercial de libros. Sí, el objetivo de esta Feria de Libros es que las personas puedan visitarnos en el Centro de Convenciones de Guayaquil y obtener de manera gratuita cualquier libro o publicación que hable de temas de interés actual. Por ejemplo, cómo tener una vida familiar feliz acerca del futuro o también acerca de niños y jóvenes, principios y valores que pueden ayudar a los padres, como por ejemplo, enseñar la amabilidad, la obediencia y el respeto. Cuentos infantiles, biografías, cómics, libros de medicina, de historia, en fin. La oferta es variada para todos los gustos. Hay cómics, stickers, terror, todo el tipo de género, para todo tipo de público, todos súper bienvenidos. Los que me interesan son libros de fantasía, cosas que tengan que ver con la carrera que quiero seguir, que es medicina. En definitiva, el objetivo principal de la Feria es incentivar la lectura en la comunidad, principalmente de niños y adolescentes. Bueno, es una linda experiencia estar aquí. La verdad es que estoy agradecido con el colegio por haberme dado la oportunidad de estar aquí. Son pocos los que realmente disfrutan de un libro, del empaste, de la portada y bueno, lo que viene dentro, pues que es lo más importante. La mayoría de stands ofrecen premios, descuentos, promociones, entre otros beneficios para los visitantes. Queremos invitarlos a todos a que puedan descargar de la página jw.org de manera gratuita también cualquier publicación que está registrada en este stand. Tenemos las mejores ofertas, 25 y 50% en todos los libros. La lectura te cambia la vida. La feria abre sus puertas desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche y el valor de la entrada es de 3 dólares. Vanessa Filella, TC Televisión.